¡Los chicos! Estamos haciendo petines para el lado. Aquí está suena. ¿Cómo se cortan petines? ¡Les salió el juguito y todo! ¡Salió el juguito y todo! ¡El juguito de tu ex! ¡El jugo de tu ex! ¡Sácalo el... ¡Ah! ¡Haz un máquina! ¡No! ¡Están mamadas! Y esto lo botamos porque no sirve. Y vamos a coger un pepino nuevo. ¡Pinocchio! ¡El pepino de mi ex! ¡Ya me sé qué va! ¡El pepino de mi ex! ¿Cómo se lo ha cortado? ¡Ya me cae el po-taxi! ¡Me... me costó! ¡Ya acabo así! ¡No se ha mamado! ¡Tá wey! ¡Ya acabo la recontra! ¡No me filo! ¡Esto sabe rico! ¡Esto es bueno para la piel! ¡Ay! ¡Qué rico que es! ¡Qué rico que es! ¡Está haciendo sushi! ¡Ve! ¡Esto ahora se parece un... ¡Chiqui, chiqui! ¿De quién es ese pepino? ¿De quién es ese pepino? ¿Ah? ¿De quién es ese pepino? ¡De mi ex! ¡Y se lo corté! ¡Oh! 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 ¡Ya va a empezar mi mamá! ¡Dicen que si le echas sal al pepino! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ay sí, con tantas raras! ¡Aquí está sin azúcar! ¡Sal, sal! ¡Vamos corriendo! ¡Yo no me muero para ti! ¡Y vamos a lavar unas dos manzanas! ¡Sushi a la barbacoa! ¡Vé, se te ve el calzón! ¡Sí! ¡Ay, se le ve el calzón! ¡Vamos a la bailación! ¡Por si quiere, porque puede, porque se me da mi gana! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre manzana Y más se cae, ¿no? Ay, qué... Manzana a la barbacoa Su primer día de vida Pero no resistió a la vida Ay, no, pobrecita Una hora más tarde Ay, no, es que no sé Ay, ya sé Uy, no, a la hora que se le ocurre Ay, mamá, tranquila, todavía falta mucho ¿Cómo era? ¡Ya! ¡Al fin! Pero la cortaste mal Vamos a ponerla así ¿Y por eso es un sí? No Sigan viendo Sigan viendo Cortamos una manzana Sigan viendo No nos alcanza el tiempo Live para segunda parte Chau No, 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 no